hola qué tal cómo estás bienvenidos todos un día más a nuestras meditaciones guiadas con geometría sagrada hoy vamos a ir hacia el interior vamos a hacer un viaje hacia nuestro interior y para ello vamos a utilizar un mandala en movimiento como siempre te digo no olvides llevar la atención a tu respiración durante la meditación encuentra un lugar cómodo donde estar sentado en la posición del loto o si te es más fácil o más cómodo en una silla con los pies bien planos en la tierra en el suelo la espalda recta pero no rígida los hombros relajados y como te digo llamando la atención a tu respiración durante toda la meditación es importante que sientas tu cuerpo es lo que te mantiene aquí ahora anclado al presente junto con la respiración y como siempre te digo en las meditaciones de geometría sagrada conecta con tu corazón tomándote el pulso con los dedos índice y corazón tocando tu muñeca izquierda o si no en el cuello o si no en el pecho directamente lo que quiero que hagas durante la meditación ahora es simplemente prestar atención a tu cuerpo enfocarte en el punto central de el mandala que vas a ver y sentir cómo vas hacia dentro de ti mismo de ti misma y que prestes atención a las sensaciones nada más escucha la música respira y déjate llevar hacia adentro prestando atención a tus sensaciones vamos allá y y y y y Gracias por ver el video. 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 Respira. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Muy bien. ¿Qué sientes? ¿Qué emociones afloran a ti? Y préstale atención. Y nos vemos mañana. ¿Qué? 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 ¿Qué?